bienvenidos a la universidad continental mi nombre es wilmer wari pérez docente de la asignatura sistemas de información contable esta asignatura tiene como propósito desarrollar habilidades en alumnos de usuario implementador administrador y evaluador de sistemas de información contable al finalizar esta asignatura el alumno será capaz de aplicar sistemas de gestión contable y gestión comercial para de esa manera generar información en este caso útil y oportuna en este relacionado al tema financiero contable contable gerencial y tributario pero utilizando softwares de contable y comercial la asignatura se divide en cuatro unidades en la primera unidad vamos a tratar sobre la teoría de sistemas aplicados a la contabilidad recordando que la contabilidad es un sistema de información también vamos a tocar el punto de sistema de gestión comercial en la unidad número 2 vamos a continuar con el sistema de gestión comercial pero lo relacionado ya al tema de procesamiento de datos ingresos de ventas compras almacenes en la unidad número 3 vamos a tocar el tema de sistema de gestión contable es decir desde la creación de empresa o administración de plan de cuenta hasta la generación de estados financieros en la unidad número 4 vamos a continuar con el sistema de gestión contable pero enfocado a centro de costos y a presupuestos ampliando la unidad número 1 tenemos que ver como primer tema la teoría de sistemas aplicados a la contabilidad tenemos que comprender la contabilidad como un sistema como un sistema de información que abarca diferentes áreas y que genera información en este caso útil para la toma de decisiones de una organización y como punto número 2 vamos a tocar los sistemas de gestión comercial en este caso estamos hablando de un sistema que va a permitirnos controlar almacenes facturación margen de utilidades etcétera como actividad tenemos la instalación de un sistema de gestión comercial y la creación de las principales tablas y va a haber un control de lectura relacionado a dos temas importantes sistema de información gerencial y contable comunidad número 2 vamos a tratar sobre el procesamiento de datos en un sistema de gestión comercial es decir ventas compras almacenes y además vamos a generar reportes de almacén estadísticas estadísticas margen de utilidad ventas en este caso por unidades saldos de almacenes cardex etcétera como actividad tenemos la instalación de un sistema de gestión contable y la creación de sus principales tablas y como tarea muy importante va a ser que el alumno va a desarrollar un caso práctico integral en un sistema de gestión comercial y un sistema de gestión contable para eso vamos a darles la ruta donde va a haber una serie de vídeos donde él va a tener va a poder guiarse paso a paso y desarrollar ese caso práctico integral muy importante para la gestión de una empresa comunidad número 3 tenemos propiamente ya un sistema de gestión contable es decir desde su instalación administración de sus principales tablas como el plan de cuenta documentos movimientos de precios activos fijos y luego el procesamiento de datos como son compras ventas depreciaciones planillas y otros y la generación de estados financieros por supuesto bajo las nuevas las últimas normas de las normas internacionales de información financiera y también las normas internacionales contables y a las últimas normas tributarias por supuesto como actividad tenemos administrar las principales tablas en un sistema contable es decir plan de cuentas lo que ya las tablas que hemos mencionado y como control de lectura se va a tocar el tema de contabilidad electrónica no olvidemos que las disposiciones actuales de la suma el 95 por ciento de las empresas ya están obligadas a llevar contabilidad electrónica hasta las microempresas están obligadas algunas a llevar contabilidad electrónica y el contador debe comprender este este tema claramente comunidad número 4 vamos a continuar con sistemas de gestión contable pero enfocado a centros de responsabilidad y presupuestos vale decir que hablemos de un centro responsabilidad las empresas tienen sucursales tienen unidades de negocio y los gerentes quieren saber cuánto ganan por cada unidad de negocio cuántos ingresos tiene por cada unidad de negocio es rentable no es rentable cada unidad de negocio entonces en esta unidad vamos a tocar esos puntos y además de los presupuestos también por unidades o sucursales como actividad tenemos el procesamiento de datos pero enfocado al control por centros de responsabilidad y presupuestales y el alumno va a resolver un caso práctico propuesto y nosotros le vamos a dar pues ahí los vídeos para que él pueda resolver paso a paso en forma adecuada los recursos como hemos visto ya son los vídeos los foros la biblioteca virtual y otros vídeos que ya vamos a ir dándole en el transcurso de esta asignatura las recomendaciones es que en las sesiones virtuales de cada semana guiaré su aprendizaje orientaré el desarrollo de actividades y atender sus dudas e inquietudes con estas indicaciones estamos listos para iniciar nuestra asignatura bienvenidos nuevamente a este curso de sistema de información contable fíjido 3